del velorio, el velorio de María Belén, no solamente el velorio, los momentos duros que pasa la familia, la madre, el hijo, sino también, mis queridos amigos, las declaraciones contundentes y claras sobre un crimen de Estado, sobre dudas que se están revelando en este puntual caso que ha estremecido a todo el país. Déjenme chequear acá que parece que se me fue algo, para que no se me pierda, recuerde participar enviando su colaboración, su comentario, su denuncia en vivo y en directo a esta hora del programa. Saludamos a León a Guzmán, Hugo, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Ok. Estábamos leyendo el dato anterior, verdad. El proceso de velación, el cuerpo de María Belén, se desarrolló en el Teatro Nacional de la Universidad Central del Ecuador. Al lugar se levantó una capilla ardiente en homenaje a Bernal, cuyo cuerpo fue encontrado 11 días después de haber sido reportada como desaparecida. El principal sospechoso de su muerte sería su esposo, el teniente Germán Cáceres. Los colectivos feministas se movilizaron, se movilizaron, mis queridos amigos, ante esta muerte en la que se involucra no solo un policía, sino también a toda la institución como debe de ser. Acusan al Ecuador de ser un estado femicida, así como a la Policía Nacional de ser una institución históricamente violenta que no cumple con su función de proteger la vida de las personas. En un comunicado piden que el proceso sea transparente y si bien hay una mujer detenida que tendría relación con este caso, también proceden de igual manera con los hombres que escucharon a Bernal pedir auxilio y no hicieron absolutamente nada. De la misma manera, solicitaron que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, sea destituido y que en la Asamblea se aceleren los juicios políticos en contra del señor Carrillo y también de Ordóñez, que sería otra de las cosas que deberían hacerse. También se pidió la evaluación y auditoría externa para el reclutamiento y una evaluación psicológica de los futuros policías, mis queridos amigos. Esto en torno a la velación que se está llevando a cabo, tenemos imágenes bastante dolorosas, obviamente de la llegada, la llegada del cuerpo de María Belén al lugar de velación. Vamos con eso, mi querida producción, por favor, a ver si podemos ubicar estas imágenes. ¡Ni una menos vivas nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! Estamos volcadas a la parecida No le puede, no le puede, no queremos vida Que caiga con fuerza el feminicidio Por favor, un ratito La madre de María Belén ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! Imágenes fuertes, imágenes dolorosas A la capilla ardiente estuvieron también autoridades Que por favor, por favor, no pueden pedir que la gente no diga esto ¡Justicia! 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 ¡Basta, policíteros por juntos! ¡Justicia! 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 ¡Una palabrería! ¡Dios me queremos! ¡Por María Belén y por todos los desaparecidos en este país! ¡Qué dolor! ¡Qué impotencia! ¡Qué situación! ¡No! clarity! ¡Justicia! ¡Jour sorting! ¡Fuera! 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 ¿Fuera! No, yo sé que... yo sé que hay muchas personas personas, yo sé que hay muchas autoridades, yo sé que hay muchas autoridades, yo sé que hay muchos funcionarios que tal vez no se merecen esto, yo sé que hay muchos funcionarios que tal vez están sintiendo realmente el dolor de lo que ha pasado con María Belén, pero créanlo, primero aguanten y segundo acepten y tercero, este gobierno es totalmente indefendible, este gobierno hoy por hoy es totalmente indefendible. Ustedes han escuchado, aparte de las barrabasadas que ya vamos a ver más adelante, de estos pseudos voceros que solamente buscan culpables, ustedes han visto a los asambleístas del movimiento Creo decir algo, ustedes han visto al señor Villavicencio decir algo, ustedes han visto a toda esta tracalada que lo único que busca es anclar el tema a lo político, decir algo, pedirle respuestas al presidente, ustedes han escuchado, no han escuchado absolutamente nada, ¿saben por qué? Porque no lo van a hacer, porque no lo deberían hacer, porque es una vergüenza que hoy sostengan a este gobierno, no se puede sostener a este gobierno. La madre de María Belén lo ha dicho puntualmente con toda la fuerza que está sacando de lo más profundo de su corazón, que no va a descansar hasta que se haga justicia y que esto es un claro crimen de Estado. Donde mi hija ingresó el 11 de septiembre. Días largos, días amargos, días de clamor, gracias a ustedes que me ayudaron a hacer esa presión mediática. Hoy por hoy, mi hija ya es un ángel. Sin embargo, esto no termina aquí. Esto va a terminar con y cuando los malhechores hayan pagado su culpa. Mi hija es una víctima. Ella murió dentro de la escuela superior de policía. Por lo tanto, es un crimen de Estado, señores. Es un crimen de Estado. Mi hija no puede quedar impune. No más. No más. No va a ser una estadística más. Y yo espero que ustedes, cada uno de ustedes que me dio su espacio, que me dio su radio, que escucharon y que esa ciudadanía sabía de primera fuente, de Elizabeth Otavalo, qué es lo que pasaba. Gracias. Dios le... Dios le... Dios le... Dios le... una amiga de María Belén que habla de llamadas y que habla también de presiones y amenazas, así que señor gobierno o con quien estamos peleando o es que a quien le estamos pidiendo ayuda o es que le estamos pidiendo ayuda al principal criminal por sobre el caso de María Belén Bernal que es usted señor Estado, señor gobierno señor gobierno, señor Lazo, por favor recapaciente usted se va a ir haga algo bueno haga una cosa buena por lo menos usted se va a ir, tarde o temprano se va a ir, nadie es eterno y lo decía Tamara Hidrobo el día de hoy la memoria si va a ser eterna para no dejar que estos casos queden en la impunidad aquí, por lo menos en nuestro granito de arena, de seguir, de seguir y de seguir mostrando estos casos lo estaremos haciendo póngame por favor producción el audio el video de una amiga de María Belén que detalla ciertas amenazas el día de hoy por ejemplo se plantearán las acciones de defensa para proteger la vida de la mejor amiga de María Belén quien desde el 15 de septiembre puso en conocimiento de las autoridades y de los abogados que había ya un rumor de que Belén estaba en el lugar donde ayer la localizaron desde el 15 de septiembre sabía y esta persona está recibiendo amenazas de miembros de la policía doctora Pardo usted mencionaba hace unos instantes que ya desde el 16 de septiembre habían denuncias de que el cuerpo de María Belén se encontraba en el lugar donde ayer fue localizado ¿en qué se basan esas denuncias? ¿quién las hizo? ¿qué indicios tienen para afirmar una cosa así? Sí, pues básicamente mire en este momento pues es importante indicar que desde el 15 de septiembre por eso las amenazas van hacia la mejor amiga de María Belén ¿no? María Belén recibió una llamada la amiga de María Belén recibió una llamada se le informa que posiblemente María Belén se encuentre en este sitio ella logra grabar pasa a la policía llama al 9-11 esa misma noche dice mire señora gente me están me están diciendo que posiblemente María Belén esté en este lugar del árbol solitario la policía le responde ah bueno mañana le llamo mañana le llamaron o sea el 16 la llamaron en la mañana le dijeron a ver pásame el video verán no hay que hacer público no hay que decir las cosas todo este este protocolo imaginario que a veces existe ¿no? y claramente en ese momento al momento de la desesperación de la preocupación se cumple ese parámetro ¿no? de precautelar la información de que no hay una filtración de que no hayan circunstancias dijeron que no que tenían que cotejar la voz primero saber de dónde salió esa llamada quién fue esta persona pero esa información ya la tenía ok esto mis queridos amigos a otras cosas que se están sumando y que empañan aún más el proceso de investigación de María Belén es claro que hay un autor por lo menos sospechoso material pero es claro que hay otro proceso para tratar de que no se afecte ok la institucionalidad que es lo que le preocupa al señor Ordóñez que es lo que le preocupa a Carrillo y que es lo que le preocupa a Lazo que no se toque y yo estoy convencido convencido de que Lazo no toma acciones y no se pone los pantalones para enfrentar este serio problema de crimen de Estado y de ponerse del lado de las víctimas como lo dijo una vez que está del lado de la policía porque sabe que es lo único que lo sostiene hoy por hoy al poder político eso se llama ser cobarde eso se llama ser egoísta tomar una postura como mandatario al lado de un poder porque es un poder también el tema de la policía de las fuerzas armadas solo para que lo sostengan porque el momento en que sabe que se vaya en contra no que la destruya o que la desaparezca sino que enfrente las realidades le quitan el apoyo y lo tumban así como lo dijo una vez el señor presidente yo siempre voy a estar del lado de la policía así lo dijo es claro que el gobierno no está del lado de las víctimas es claro que en este caso tampoco va a estar del lado de la madre de María Belén pero sabemos que nosotros particularmente estamos en el lado correcto de la historia sigamos mis queridos amigos porque hay muchas otras cosas que mostrar que indicar en esta tarde de información muchísimas gracias a la gente que está conectando a quienes comentan comparten recuerden que estamos también en hablando corto por si acaso están los fragmentos allí pueden también verlo oye bien